El Área de Conservación La Amistad Pacífico hizo el conocimiento que todas aquellas personas interesadas en visitar el Parque Nacional Chiripón en los meses de agosto, septiembre y octubre de este año, a partir del próximo 4 de julio, a partir de las 8 de la mañana, se pondrá a disposición la venta de las reservaciones correspondientes. Se recomienda considerar algunas especificaciones. La venta de reservaciones se estará realizando únicamente en el sitio web serviciosenlinea.cinac.go.cr. Cualquier inconveniente con el uso del sistema lo puede reportar al correo electrónico reservaciones.chiripó.cinac.go.cr. Para lo anterior es de suma importancia escribir bien el inconveniente y adjuntar una imagen de la pantalla con lo acontecido. Las admisiones que se estarán poniendo a la venta para pernotar en el albergue Base Crestones se distribuirán en los siguientes sectores. San Jerónimo de San Pedro, Herradura y el Sendero Principal por San Gerardo de Rivas. La apertura del Parque Nacional Chiripó se ha estado llevando con la implementación de los servicios no esenciales mediante el contratista Consorcio Rural Comunitario del Chiripó, por lo que es indispensable que para los servicios de hospedaje, alimentación, transporte de equipaje, tienda de la naturaleza y alquiler de equipo, se gestiona el correo info.chiripó.org o al número telefónico 2742-5200. Así que si usted quiere visitar la parte más alta del país, a partir del próximo 4 de julio se abrirán las reservaciones.